Cambio de tema, tras el retiro de los vendedores ambulantes de algunas calles del Centro Histórico de Puebla, fíjese que en las últimas horas ha habido conatos a través de los cuales algunos de ellos, integrantes de algunas organizaciones, han intentado reinstalarse por la fuerza en las calles de las que fueron quitadas. Hoy realizamos un recorrido por varias de estas vialidades de manera particular, la 8 y la 10 Oriente Poniente, y lo que sí observamos es que hay operativos policíacos para evitar que puedan instalarse. Las calles permanecen, como las ve en pantalla, sin la presencia de los vendedores informales.